Al revés Me tienes con las manos donde iban los pies Y en la cuerda floja cortaste mi arnés Y tuve miedo y al temer caí Y te fui a buscar debajo del agua y sin saber nadar Y cuando moría pude respirar Y desperté en la playa junto a ti Y la noche se volvió a alumbrar Y pude verte en la oscuridad Trajiste colores, me diste razones Estaba sediento en pleno desierto Siguiendo tu rastro me perdí En el laberinto del jardín Cruje mi corazón de hoja lata Quise disparar Mi última bengala por verla al umbral Y que nadie me llegara a rescatar Y de pronto te volví a encontrar Y la noche se volvió a alumbrar La turbulencia se volvió a calmar Y pude verte en la oscuridad Trajiste colores, me diste razones Estaba sediento en pleno desierto Siguiendo tu rastro me perdí En el laberinto del jardín Cruje mi corazón de hoja lata Trajiste colores, me diste razones Estaba sediento en pleno desierto Siguiendo tu rastro me perdí En el laberinto del jardín Cruje mi corazón de hoja lata Oh, oh 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 Oh